El tercer y último bloque de hoy nos toca y siempre los periodistas cuando hablamos sobre el acuerdo con el FMI decimos bueno, está en la instancia final, en la recta final, están definiendo la letra chica pero no se termina de definir nunca y eso es lo que trae preocupación. La última diferencia que había al interior de frente de todos y del gobierno era por el tema de las tarifas de energía y los subsidios a las tarifas de energía. Se filtró que el FMI pedía un ajuste de alrededor del 60% a las tarifas de energía y el gobierno ya manifestó que solo estaba dispuesto a hacer un aumento del 20% de esas tarifas. Bueno, para hablar de eso estamos con Miguel Ponce, Miguel es ex secretario de Energía y Comercio Exterior. ¿Cómo estás? Industria y Comercio. Industria y Comercio. ¿Cómo estás Miguel? Bien Leandro, bien y me alegria estar con vos y con Belén. Bueno, ¿vos crees que las tarifas de energía y los subsidios es el escollo final que hay con el fondo o crees que la diferencia es mayor? A ver, hubiera dicho 48, 72 horas atrás que en realidad había dos temas. Uno, obviamente, el de los subsidios, el monto que está en debate y que es uno de los temas que permitiría llegar a fin de año con el déficit en 2.5. Ahí, ese es un punto, el del monto de subsidios que está obviamente vinculado a las tarifas. El otro punto es el tema de los desembolsos. O sea, el gobierno hizo un mangazo de 10 mil millones de dólares para reconstituir reservas, le dijeron que no, se estaría cerrando en el 5, de los cuales casi 3 es para el pago y por lo tanto quedaría chirolas para fortalecer en algo reservas que por supuesto sabemos están muy caídas. Vos lo decías antes de ir al corte, el tema de los cepos tiene que ver con eso y aparentemente vienen más cepos sobre cepos. Hoy, con lo ocurrido, primero, un tema externo que por supuesto el gobierno no lo tenía en su agenda pero que se venía a venir, que es el tema Ucrania-Rusia. Impacta en la energía. Impacta en la energía, este es su tema, pero estamos en el asunto de la negociación con el fondo y lo que origina la mezcla esto de política y economía, que muchas veces no la dimensionamos en su real dimensión, cuando se da esta sensación de dificultad en cerrar antes de que desde los sectores más densos, diríamos, del oficialismo filtraran el borrador de principio de acuerdo, lo que estaba en marcha era que al conocerse el problema en el que estaba trabado, nuevamente iba a intervenir la política. Le dicen a Alberto, se lo dice a Arguello, que sería importante que se lograse que Biden tocase a Cristalina para marcar la voluntad de acelerar porque lógicamente en la mente del Poder Ejecutivo estaba que este viernes esto fuese girado al Congreso. ¿Para qué? Para que el primero de marzo, en la apertura del año ordinario de sesiones, pudiese hablarse de otra manera. No es cierto. El problema es que ¿qué ocurrió en el medio? Ucrania. Ucrania. Claro. Y claro, y primero... De cambio el mapa es geopolítico. Obviamente, pero además, primero, cuando se le plantea a Biden, que por supuesto tiene todos sus minutos dedicados a este conflicto, lo cual es lógico, es un conflicto casi universal, con múltiples impactos, vos empezaste a tocar uno, el de la crisis energética, pero hay cientos más. Se le insinúa a Biden este tema, pero antes los asesores de seguridad de presidencia de los Estados Unidos le dicen, si vas a hacer una gestión, que haya una definición de Argentina en la línea de lo que ya hizo México y Brasil. Recuerdo, los primeros en salir en Latinoamérica fueron los dos grandes... Sí, que son parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. De seguridad, correcto. Y entonces quedaba... Y ese día el presidente dijo, no, vamos a tomar la definición mañana, por ayer. Pasaban las horas y no hubo definición. Pero cuando aparece la definición encima, es la sorpresa donde no se habla de invasión, no se habla de unidad... De integridad territorial. De integridad territorial, etc. Y sale una cosa ahí que, inclusive yo creo que muchos usaban un argumento entre casas, que es decir, el presidente no podía decir otra cosa, porque con lo dicho horas antes, hoy tendríamos las redes inundadas de memes diciendo esto y lo otro. Entonces, como que esto era lo más que podían decir. Pero inclusive, desde una mirada diplomática, hasta uno podría pensar que hubo una mala praxis. Este tipo de documentos, en una situación donde las balas ya están sonando, bueno, podría ya hacer una convocatoria como si esto no hubiera ocurrido. Aparte lo mencionábamos ayer en el programa, que el principio de integridad territorial es un principio que Argentina siempre esgrime en la causa malvinas. Con lo cual, omitirlo es pegarse un tiro en el pie diplomáticamente. Encima, teniendo Ucrania cuya colectividad en la Argentina juega permanentemente a favor del tema de la causa de Malvinas. Bueno, es decir, diríamos todo mal, esto ha complicado. A partir de ahí, hay toda una sensación de que podría ponerse más difícil el cierre y que esto habría hecho de que la ortodoxia histórica de la nomenclatura del fondo dijera, no, señores, si no acordamos estos puntos que están pendientes, con la, diríamos, notoria sensación de que el punto 40, que es el numerito que anduvo dando vueltas, es decir, yo te pido el 20 más tarifa social versus el 60 porque si no, no llegás al 2.5 a fin de año de déficit de PBI, cortamos en el 40 y vos me agregás un achicamiento de otro lado, ¿de dónde iba a ser? De obra pública. Esto es lo que, el rumrum que se dice. Claro, esto era antes de todo este asunto, era el punto de cierre. Hoy por hoy, como los muchachos hacen trascender el borrador, ¿para qué hacen trascender el borrador? Hacen trascender el borrador porque los números iniciales de adhesión de voto en contra no venían bien. El peso de los gobernadores y de la CGT y de los empresarios a nivel local, etc., etc., llevaba a que la mayoría no acompañara la decisión de máximo, ni lo ha expresado solamente por máximo hasta ahora. Ya hoy, con esto que hacen trascender en el cohete a la luna y algunos otros lugares... Incluso el tema jubilaciones, que también es un tema delicado que... Muy delicado. ...tocó a sectores sensibles como los docentes quizás... Absolutamente. Tuvo que salir él a aclarar, no, no es contra los docentes, contra los jueces y los diplomáticos en principio, etc. Claro, que son niveles distintos, no es lo mismo tocar a los diplomáticos que... Regímenes especiales, ¿no es cierto? Que hay como 200 en el país. Bueno, entonces, en este marco hacen trascender esto. Y ya entonces le escuchamos a Vallejos, subida nuevamente al caballo, diciendo esto no se puede firmar, tratando de conseguir otro número. El problema es que si uno lee este gobernador, primero, hay muchos temas que están muy colgados, muy sin terminar, muy en el aire, falta avanzar en eso. Segundo asunto, si uno llega a la última parte del punto 6 de la primera parte del documento, donde habla del tema impositivo, allí se anuncia la llegada de una misión técnica especial, cuando en junio, coincidiendo con la primera revisión. Y las condiciones son tan duras, yo diría, que da la sensación de que va a ser muy difícil de cumplir y, por lo tanto, de aprobar la primera. Por lo tanto, ¿qué podemos pensar mirando a futuro y sin que tengamos la bola de cristal adelante? Que en junio estamos pidiendo un waiver y una nueva refinanciación. ¿En junio o ahora en marzo? No, yo creo que en junio, yo creo que el dinero para el pago de marzo va a estar. ¿Por qué? Porque ni bien vos des el ok, te devuelven todo lo que... Que es un asiento contable. Que es un asiento contable, por supuesto. El dinero no va a estar yendo y viniendo en aviones, digo, ¿no? Esto es un asiento contable. Pero en este escenario que está tan complicado políticamente, ¿vos creés que el viernes va a estar este famoso documento? O sea, ¿se va a lograr ese consenso? Sé que es difícil hacer predicciones. No, 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 me juego a esto. Estas horas son vitales. El día de hoy ha sido un día vital. Desde la política, el encuentro que ocurrió hoy a la tarde entre el presidente de la nación y Kicillof en La Plata, ¿cómo se continuó? Terminó el encuentro y Kicillof se acaba de venir a reunir con la vicepresidenta. ¿Quiero yo creer que está habiendo allí una gestión para, como se suele decir en las sociedades, unificar personería? Claro. Quiero creer. Si esto es así, yo estuve con Belis antes de ayer, antes de anoche, en un evento donde nos encontramos, no es que estaba previsto, y él me dice que el tema estaba cerrado ya. Claro, supongo yo él tenía en la cabeza de que al día siguiente el presidente iba a sacar una declaración por lo de Ucrania que no fue la que salió. Pero bueno, él fue uno de los que remojó junto a Arguello, ustedes saben muy mucho con el ala político con Estados Unidos. Por lo tanto, todo indicaba de que la carambola se iba a realizar. Esto no ocurrió. Por lo tanto, yo te diría, para mí es muy importante lo que haya ocurrido hoy. Yo creo que los mercados, antes del tema Rusia-Ucrania, habían dado por aprobado el tema y que salía, yo dije acá, la última vez que estuve, la mejor noticia de ese día era que la oposición había garantizado de que no había default. Esto empezó a sentirse en qué? En la baja casi constante del riesgo país. Hoy volvió a subir un poquito. Y del dólar blue. El mantenimiento del dólar blue, ¿no es cierto? Todos los paralelos. Cierta estabilidad. Había una estabilidad. Y te diría inclusive que pese, fíjense ustedes, pese a lo ocurrido en las bolsas mundiales por el tema del conflicto, nuestras acciones recuperaron. ¿Por qué? Porque en realidad pesó más en el análisis del valor de nuestras acciones, el acuerdo interno, que cómo nos puede llegar a pegar el conflicto en términos económicos. Ahora Miguel, pongámonos un minutito en la cabeza o en los zapatos de Cristina, ¿no? Que es la persona con poder de veto y de decisión dentro de la coalición de gobierno. Si este diagnóstico decís vos, en junio, en tres meses, vamos a tener que pedir un waiver, es decir, no vamos a poder cumplir con la revisión trimestral. Es cierto, es casi lo mismo prácticamente que no acordar ahora, que entrar en Arrears, ¿o no? Yo creo que no entrar ahora, perdón, creo que lo peor que nos puede ocurrir es que no haya acuerdo. Lo peor. Sí. Aunque luego después, ¿por qué? Porque esto me lleva a algo que creo que yo comenté acá. O sea, hace dos meses estuve en Estados Unidos y me tocó encontrarme con algunos de los fondos que tenían en su momento los bonos aquellos que estuvieron bajo legislación extranjera, los que se arreglaron, ¿se acuerdan? Hace dos años. Y entre la chicana va y chicana viene, de cómo viene la cosa, después de preguntarte, bueno, ¿qué pasa en el gobierno? ¿Hay acuerdo? ¿No hay acuerdo? Entre ellos, ¿no? O sea, ahora, te chicanean diciendo, lo que no se dan cuenta ustedes es que las deudas no han sido hechas para ser pagadas, han sido hechas para ser roleadas. Sí. Lo tocamos, creo. Refinanciadas, sí. Entonces, vos me decís, pero si vamos a ir a un refinanciamiento en junio, ¿por qué tenemos que firmar ahora? La pregunta a lo mejor tendría que hacer, o la que todos tendríamos que hacernos, es por qué, si se iba a llegar a la firma de algo que es mirado como tan berreta, ¿por qué no aceptamos de entrada lo que fuera y nos evitábamos? Llegar a los niveles de riesgo país, llegar con cero divisas y tener que estar con los cepos, de los cepos, es decir... Pero mire, yo me pregunto de los incentivos políticos de Cristina para acordar o no acordar, ¿no? Tragarse el sapo de acordar con el FMI, que ideológicamente para ella y su espacio es un sapo, solo se lo tragaría si eso le permite tener chances en 2023 de ganar la presidencia de vuelta o de que su partido siga en el poder. Ahora, si en tres meses vamos a pedir otro refinanciamiento, ya no está tan claro que la economía esté bien para 2023. Y a lo mejor dentro de SAI tenés que pedir otro. Digo, acostumbrarnos al tema de esto del roleo. Pero además, hay algo que es de base. Cuando estás negociando en una situación de tanta debilidad, y además pongamos cuáles son esas debilidades, debilidad política, venís de perder dos elecciones, tenés niveles de no aceptación que trascienden cada encuesta que se hace. Bien. Y tenés una debilidad económica monstruosa, estás rascando la lata del fondo de las reservas. Con una situación que se te puede ir agravando mucho más. A ver, si nos vamos acercando al invierno, la situación nuestra en términos de necesidades de dólares es muchísima. Te cuento. Habitualmente el gas estás comprando a 3.50 lo que sale el millón de BTU en Vaca Muerta. Completás habitualmente con el gas boliviano, a 7, el doble. Encima, Bolivia no va a enviarnos todo lo que nos enviaba hasta ahora como complementario porque Brasil le ofrece más. Brasil tiene un requerimiento mayor por la sequía, donde toda su producción hidroeléctrica se ha visto afectada, le va a vender una parte de lo que nos vendía a nosotros. Por lo tanto, hasta yo te diría mayo, vamos a estar entre la ecuación de Vaca Muerta más lo de Bolivia. Bolivia. Pero en invierno, cuando suba la demanda vas a tener que recurrir nuevamente a los famosos barquitos regasificadores. ¿A cuánto se está comprando hoy un barquito regasificador? Antes de la crisis de Ucrania. A 24. Sí, carísimo. Y puede irse a 35, a 40. A ver, acá tenemos como siempre que analizar dos escenarios, el optimista y el pesimista. En el optimista yo estoy viendo una inflación del año alrededor del 60%. En el pesimista, arriba de 70, 80. Y el valor del dólar, estamos analizándolo en 250, 260. Yo creo que rápidamente, si el escalamiento de esta situación se acelera, estamos arriba de 300. Miguel, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos haber participado del programa. Siempre muy claro. Una alegría. Belén, gracias por estar también. No, por favor, un placer. Bueno, se nos fue el programa. Nos vemos mañana a las 10 de la noche por el Canal de la Ciudad. Un abrazo. Chau, chau. Chau.